Creo que los alumnos han tenido la posibilidad de participar en un nuevo proyecto y que han aprendido muchas competencias técnicas, tanto transversales. Ha conllevado mucha implicación por parte de los alumnos porque han hecho todo en tiempo libre, a las tardes metiendo horas. Lo más emocionante sobre todo ha sido coger el coche del año pasado, buscar las partes privadas para mejorar, juntarnos y tener ideas para mejorar y luego romper alguna pieza que otra de las viejas y volver a mejorarlas. El hecho de que algunos de nuestros compañeros ya hayan tenido experiencia tanto dentro como fuera del centro con los coches y así ha sido de gran ayuda y a la hora de realizar todas las operaciones de mantenimiento y así, yo creo que se han realizado bastante bien. . . . . . . . de la ciudad. Asco ikazi dugu azieratik eta maierara, eta naiz eta arazo asko ukin da indoguz, bateratu gara eta aurre datera dugu proiecta beraz oso motegagarria eta emozionantea. Bona, emendik taldeari haupa matxingo, azkeneko zuzenean gau gehi, ya bektakorrektan eta aste honetan atopen, eta zago ezen alik eta alberena egitera, eta irazten zaiatzera. elektrainzaren hau gertatzen egin gero atегодa. Holina? estioak zertatzen da. Eta hori eta ziru genuen na ziratzen dugu. mezera enliotan eta zen zen zen. Eta hori eta hori eta hori behar ere. Eta hori zerakarra bakatzen dugu. Eta hori erazten eta hori emak mutua, eta hori egin daritzen airten dugu. aquí, vamos a ganar. Nos ha empezado el vehículo, que hemos dado 200 kilos, nos han verificado los frenos, toda la instalación eléctrica que esté bien, bien aislada, porque el tiempo es muy malo. Bueno, pues algún cambio de última hora, siempre buscando la perfección, y eso, aquí estamos los compañeros ayudando un poco, echando una mano, y eso, muy ilusionados, y a ver si nos salen bien las pruebas. Es nuestro segundo año aquí, en Euskelec. Este coche nos ha llevado unos cuatro meses construirlo, y bueno, hemos tenido problemillas, pero al final hemos conseguido hacerlo entero, como tenemos pensado. El año pasado fuimos el coche más rápido, y este año, pues a ver si terminamos la carrera enteros. El coche es completamente hecho por nosotros, y creas que no, el trabajo en equipo realizado por cada uno y todos de nosotros ha sido impresionante. Y bueno, ahora como podéis comprobar, estamos teniendo algunos problemillas de última hora, pero esperemos poder solucionarnos para darlo todo en la carrera. Pues el peso, creo que era mínimo de 150 kilos, luego la altura, la anchura, la longitud del carro, y pues en sí también a la hora de volcar tiene que haber unos seis centímetros entre la cabeza y el suelo. El coche ha montado de la marcha en Dávil, o sea que hoy disfrutado, está claro que miraba cinco dos, ¿eh? ¡Vamos, País! Pues el mensaje que se lo pasen bien y disfruten sobre todo eso y luego por lo que venga pues Venga, aunque no ande, yo creo que hemos ganado todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!